muy buenas gente de no sé dónde de youtube no no sé cómo que no yo no me acuerdo ni de saludo si el capítulo lo subiste la semana pasada pero creo que si ya te estoy obligando a que hayas subido el capítulo anterior hijo de madre bueno pues no lo voy a subir os quedáis sin vuestra droga estamos aquí en las cloacas de barcelona así que guay qué tal qué tal con los independientes que hay que hacer ojo echan vistazo ojo la caja la caja la puta de la caja hola no puedo estas puertas no las puedo abrir tío un zombi aquí en nuestro amigo y vecinos pide susto hostia y este bicharraco que hay un bicharraco donde aquí aquí en esta puerta mira por ahí esta puerta ostras julián y qué hay que hacer entonces la puerta que a mejor hay que abrir entre los dos que pone no puedo no pasa nada tiene que haber un interruptor o algo yo creo hay un número pone dos el principio el dos el cuatro aquí hay 12 aquí hay 0 2 0 0 2 1 y como coño abrimos las puertas por aquí puede ser eso por aquí puede ser por esto esto de aquí aquí está coño esto de aquí este panel y los números de las puertas se relacionan vale pon te digo número ponlo tú espacio pon el 2 0 2 espera espera eh no no pasa nada no pasa nada 2 0 2 2 0 no pero no puedo poner otra vez el 2 pues pon el 1 y se abre esa y se abre esa está bien creo que ya se lo que había que hacer pero bueno ah está bien coño ¿no? ya se cual es ese no pero no no está bien está bien está bien está bien pulsa el botón pulsa el botón pulsa el botón pulsa el botón eres un hijo de puta me ha liado fardisima porque pulsa el botón pulsa el botón pulsa el botón bueno porque sepas que se va por tío vale pulsa el botón era muy difícil pulsa el botón pulsa el botón pulsa el botón o sea estás abriendo todas ¿no? en definitiva yep pues nada vale 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 entonces la última es 2 2 0 1 puede ser ¡AH! ¡Hijo de madre! 2 0 1 no es 2 1 2 2 1 2 210 210 correcto sí porque no hubo ese otro yep 2 0 ahí está y punto para 0 uy sí lo tengo 0 con 0 puntos 0 con 0 puntos me acuerdo de este lugar devora no andará muy lejos tampoco era importante muy bueno no pasa nada claro es el canal de cero ¿no? puede pasar lo que quiera o sea siempre pasa algo malo que la cero pero no sé como lo hacemos Algo a alguien que monta los videos Es su problema Alguien se busca en la vida Mira, mira, tu fanboy Adios fanboy Nadie te quiso Me falta un día para joder Este tío se esta dando una buena siesta Bueno, esta mujer mejor dicho Bueno, bueno, tu las puertas que te has dado Soy la prepuerta de la semana Vale Que bonito este sitio No, si ya se donde hay que ir Ah, tu puta madre Imagina Ahí no esta A lo mejor hay algo por aqui Adios Una planta Si, hay mucha mierda Hay mucha mierda Hay mucha mierda ¿Que pasa o que? Hay una puerta que creo que no necesito tu ayuda Voy, voy, voy Ya esta Date prisa Licenciado Ya esta Muerto Vamos Voy para allá, voy a Oye que me caigo Sabes que el suelo tropieza mucho Y... Ojo que bonicos estos cuervos, no? Que bonicos Se... Se viene pelea épica Ojo Se viene... Muerte Hostia El virus G Y porque no se da Que demonios Porque no existe Empezaron con el virus T Como lo sabe 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 Ojo Hola Ahí esta Y la gente de arriba Debajo de la iglesia Estaba el hablatorio la gente está arriba. Gente es muy inteligente. Hostia, un VHS tío, eso es de mi época. Hostia, monje. Mira, han acolado. It's the one. It's the way. It's the way. O sea, meter un VHS en una tele que no es VHS. O sea, es Full HD, pero bueno, aquí cada uno es un puto. Estamos en 2019. ¿Te imaginas? Se pone el VHS en una película de Disney. O sea, el anuncio ese del castillo. Ponlo, ponlo. Que sea una película de Disney. Pues nada. Vemos un feto salir del chocho de su madre. Y sacando las tetas. It's the one. Está guay eso. Y así se hace un bebé. Y así se creó Ash. Y sale de fondo el creador de braces. The U-Born. O sea, es por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Leon. Y así se creó el primer vídeo porno. Con esa mirada. Ya está. Happy birthday, Aida. Así se llama la película porno. Feliz Navidad. Feliz cumpleaños, ¿sabes? A tomar por culo. Ese es el pastel que se va a comer hoy el tío. Ah, que es ella. No, que no es ella. Se parece mucho, eh. Es Eida. ¿No has leído la cinta? Eida, sí, sí. Eida, Eida. Que no es la misma. Esta es Helena. Pues ya se acaba el juego, ¿no? Pues lo dejamos y ya está. Vale, ya está. ¿Nos vamos para casa? Sí. Venga, nada. Chavales, un abrazo y hasta la próxima. Hay que ir por ahí. ¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais? Madre mía. Carrileame. ¿Carrito? ¿Está cerrada? Sí. Mira el número. Mira el número. 201. Ya sabes. 201. 201. Vale. Hay que activar algo, seguro. Ah, mira aquí. Pues venga. Te dejo los honores. Yo veo de ahí que de ahí va a saltar cualquier bicho en cualquier momento. Me lo veo venir. 2, 0, 1. Ya va. Ha funcionado. Ya está ahí. Mira lo va. Uy. ¿Por qué no pasa, tío? Tendría que pasar, tío. ¿Por qué? Tranquilo, hombre. Ya llegará el día, no te preocupes. Uh. Hay muchos capítulos para grabar. ¿Qué es esto? Mira, ¿lo ves? Mira, este está... ¿Te acuerdas el challenge aquel de que se tenían que estar parados? Pues es igual, ¿sabes? No, no me acuerdo de ese challenge. Pues era el parate, ¿sabes? Y se quedaban parados. Don't move. Paparazzi, ¿sabes? Don't move. Ah, sí. Había un challenge que te decían que te fían tu nombre o algo así. Y no podías moverte. Exacto. Pues esto es igual, ¿sabes? Y si te movías perderías o algo así. ¿Puedo tirarme? Pero eso es que era... ¿De una serie? No, era el challenge. No me puedo tirar porque si yo me electrocuto, ¿no? Sí. Ah, mira. Hay que darle a la palanca. Sí, pero la palanca mueve una verja. Bueno, ahora luego es algo. Hey, that one. Hey, that one. Hey, that one. Hey, that one. Hay que dar la vuelta, ¿no? ¡Perritos! Amiguitos. ¿Dónde? ¿Los ves? No, no son perros. Es una persona, pero bueno. Ah, es una persona. Daba esa impresión. Abre tú, venga. Cúrame, guapo. Uh, guau. Ahora sale Jigsaw por aquí. No hemos dado juego. ¡Giudut! ¡Giudut! Y nada. Ups, buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Buenas tardes. Toma la cabeza. En tu puta cara. Oye, no me omites encima. Que me acabo de cambiar. Bueno, bueno, bueno. Eh, no te va más. No te va más, eh, ya. Eh, me parece que nos hemos encerrado o cosa mía. No. No. A ver. Aquí nos vamos a ver. A lo mejor hay que ir por... No. Pero, ¿por dónde? Eh... Estoy un poco... Estoy más perdido que un hijo de puta en el día del padre. Ah, vale. Ah, que hay que subirse a esto. Sí, hay que subirse a esto. Vale. Esperamos. Venga, Elena. Hay que activar esta cosa. Voy... ¿Cómo se activa? Supongo que tendrás que subirte, ¿no? Supongo que tendrás que subirte, ¿no? Supongo que subir, ¿no? No. No. No me deja. O sea... ¿Cómo coño se activa? A ver... Eh... Dale tú a la palanca. No puedo darle la palanca yo. A ver, súbete. Estoy subiendo. Y no hay nada así. Espera, espera. Un momento. A ver. Que en algún momento sale como un espacio. ¿Cómo? 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 Me encantan los putlights de ese nivel. Suen en mucho sentido. ¡Eh! He visto algo guay. Ah, coño. Que me he tirado por aquí, coño. Que fuera aquí. Joder. Pero, pero... Es que no se ve ya, tío. Me... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta la oscuridad del juego. Me encanta. Me encanta mucho. Como enfocan la cámara diciendo. Es por ahí. Ahí se que hay un perro. Que bonito. Mira. Se ha quedado atrapado. Se murió. Hay que ir por aquí. ¡Eh! Me ha pillado. Me quiere joder. ¡Paka! ¡Veke! 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 Me da un poco de miedo estos zombies. A mi no. Estas personas que están como congeladas. Me caen bien. Porque están tranquilos. Así que me caen bien. Sí, ¿no? Ya lo ves. Se tira y lo hago yo. ¡Pum! ¡Pum! Y me electrocuto. ¡Pum! Está a punto de morir. No sé qué coño me ha pasado. Sí. Debería ir curando, ¿no? Sí. ¿Cómo se curaba? Buena pregunta. Ahí está. No me acuerdo. No te podemos electrocutar, por favor. Ah, que tengo que recargar. Vale. ¡Le tarea en algún momento! No tengo balas, ¿eh? No sé tú, pero... Yo si tengo. No, no. Si te quito desde el medio, los mato. Vale, vale. Lo siento. ¡Perdón! ¡Ostia! ¡Me perdonas! ¡Me perdonas! Si te he fallado, de la única forma que te acaso. No, estoy prestando el asentimiento de mi corazón Te puede morir, tía ¿Te quieres quitar de en medio? ¿Eres Thanos o algo? Mira, quítate de en medio Joder Coño de la madre, tía Bernarda Joder ¿Cómo que es tuyo? ¿Dónde está puesto que sea tuyo? Por favor Hola Hola Excuse me Weee Bueno, bueno, este hombre que quiere Buenas tardes Buenas noticias de ultima hora Ay, apuñalamiento Vale, ya la que Están mirando muchos zombies One behind Corran Tu ven, ven Que venga Ponte, venga, ayúdame Vamos a matar No tenemos prisa Que vienen zombies, que no paran de venir Ya esta, venga, voy, voy, voy ¿Dónde estás? Aquí, mira Joder No, ahora no puedo Si que puedo, venga Venga, eres tu Ahí voy Surprise 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 Ya esta Yo te salvaré Me tienes que tirar algo, ¿no? Hostia No, y es para mi Ese pati Te lo comes con pasada Si, de verdad Un minuto Hijo de Hijo de Hijo de puta No No Help me Help me Si el minuto Abre la puerta de mierda Que no podía, cojones Toma sorpresas Y eso todo para mi ¿Por qué? Si Es tu canal ¡Socorro! Te lo follas, tu Ahí Bueno, que ahora, que ¿Cómo has tirado la granada? Ya esta, ya voy por aquí Te voy a morir hasta el ritmo ¿Cómo coño has tirado la granada? Vale, así Hola, gracias por tu ayuda Hostia, buenas tardes Yo me he piloto de ahí Ahí no hay salida Ahí no hay salida Y ahora ponemos esto ¡Ah! ¡Quita coño! ¡Quita coño! ¡Ladras! Retrocede, por favor Deja, déjale pasar ¡Déjale pasar! Te tengo puesto la granada Ah, toma por culo No me he puesto nada Él me ha gasto nada Te jode ¡Hijo de peee! Pues nada A las palanquitas, ven Ahí Palanquitas, palanquitas Y ahora lo bajamos todo Vale, es que aquí somos ingenieros ¿Sabes? Ingenieros de informática ¿Dónde? Que le camina Nope ¿Por qué veis que hago por aquí? Punto de control TAKE POINT TAKE POINT ¡PORQUE! ¡UKUIDAO! FLAMENCO Esto va por culo, flamenco La rosalía La rosalía dices ¡Tras, tra! 5 paquetes de esa, que me tengo el tocho cocido de tanto joya, joya, joya Joya de bueno, a la vez te con el puero, y da, y da, un tito. Eso, 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 eso... Ya tuvo que venir el grititos. Ya tuvo que venir el grititos. Tuvo el grititos. ¿Eh? Está vivo. Se ha reventado, eh. Muérete. ¡Esto es vivo! ¡Hijo de...! ¡Muere! Piso todo en la cabeza. Por aquí hay salida. ¡Corre! 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 Te tiras así como... Aquí caeré bien, ¿sabes? No, aquí... A ver, en el fondo hay colchón, eh. De... De Ikea. Colchón de Ikea. Pues aquí lo vamos a dejar, ¿no? ¿Por qué no? Aquí lo vamos a dejar. Ha tomado por culo. Ha todo lleno de mierda de vacas, ¿sabes? Ha tomado por culo. Eh, eh, eh. A ver, hemos... Hemos empezado una iglesia y hemos terminado... ¿Dónde? ¿Una puta mina? What? En la iglesia no hemos empezado. Eh... Me refiero... El título pasado. Ah, ya. Eso sí. Hemos terminado... Eh, eh, eh. Esta es nuestra representación. Somos una mierda, ¿sabes? Somos una mierda. Estamos con la vida amarilla. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Yep. Pues bueno, chicos. Esperamos que os haya gustado nuestra forma de jugar, que es... Horriblemente... Eh... Horrenda. Correcto. Y nos vemos en algo próximo. Vale, Héctor. Hasta la próxima. Ayud. Jajaja. Futuro.